Una vez más te presentamos El Embriagate 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 Mix 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 Parte 2 Parte 2 Parte 2 Junto a una de las productoras más exitosas en El Salvador Pony Records Ahora disfrútalo En el Embriagate Mix Parte 2 Escuchas a DJ Edwin Hernández Evolucionado ¿Por qué callarme? Si hay tantas cosas Hay que contar algunas frías, otras hermosas ¿Por qué callarme? Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Y hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió que me hables para despedirte Porque te quiero Fui lo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que le hiciste Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy Y ahora llorando estoy Con tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento En el embriagate mix Parte 2 DJ Edwin Hernández Sus ojos preciosos Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tú todo Han llenado Mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Sin ti Moría No sé Dj Edwin Hernández Una vez más te presentamos El Embreagate Mix Parte 2 Escuchas el embriagate mix Parte 2 No te imaginas Como me lo estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuanto se puede amar a una mujer No te imaginas Como son mis madrugadas Como ansio que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto juego a mi fría morada Y hoy no queda nada Déjame Que regreses junto a mi Porque soy de ti Te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Escuchas El Embriagate Mix Parte 2 DJ Edwin Hernández Embriagate Mix Adiós Adiós Querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós Perdóname Adiós Que hermosa Comprensión De mis sentidos De mis traumas Escondidos Adiós Reina mía Adiós Adiós Ya que en el mundo No pudo ser Entonces En el cielo será Y ya tú Puedas amarme Como yo Aquí Hasta la eternidad Adiós Yo en esta injusta secaración Culpable fui Tal vez sin razón Pero Dios sabe Que nadie logró Sacarte De mi corazón Adiós Adiós Querida esposa Abrigo entero De mi corazón Empiezo a sentir El brigo sin mí Pero entre el miedo El amanecer Desde aquí en el mundo No pudo ser Que entonces En el cielo será Que tú Puedas amarme Como yo Aquí Hasta la eternidad Yo en esta injusta secaración Culpable fui Tal vez sin razón Pero Dios sabe Que nadie logró Sacarte De mi corazón Adiós Adiós Querida esposa Abrigo entero De mi ser Empiezo a sentir El brigo sin ti Pero entre el miedo El amanecer Escuchas El embriagato Mix Parte 2 La esperanza De que vuelvas Nunca, nunca Me querés Y ya casi Media vida Se me escapa De de ayer Añorando Aquellas noches De ternura Y de placer Donde quiera Que te encuentres Piensa que Te esperaré Aunque pases Y en abril Decís por qué Te amo Y por siempre Te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre Te diré Que te amo Y por siempre Te amaré La esperanza De que vuelvas Nunca, nunca Perderé Y ya casi Media vida Se me escapa Desde ayer Añorando Aquellas noches De ternura Y de placer Donde quiera Que te encuentres Piensa que Te esperaré Aunque pasen Cien abril Si es por qué Te amo Y por siempre Te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre Te diré Que te amo Y por siempre Te amaré Te soñaré Y en mis sueños Siempre, siempre Te diré Que te amo En el Embriad Atemix Parte 2 Escuchas a DJ Edwin Hernández Evolucionado Escuchas El Embriad Atemix Parte 2 Junto a Una de las Productoras Más exitosas En El Salvador Pony Records Ahora Disfrútalo Era así Todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti Soy feliz Pero no Pero no es cierto Y ahora Ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que fui yo Quien provocó Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días Tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Una explicación Yo le digo A mi corazón No tengo la respuesta No Solo sé Que duele Duele Y no me pidas Y no me pidas Una explicación Porque casi Vigo la razón No tengo la respuesta No Solo sé Que duele 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 Que duele Que duele Desde el día En el día Y no me pidas No me pidas No me pidas Así pasan los días tristes, tristes, sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no, solo sé que duele Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no, solo sé que duele Que duele Escuchas el Embriadate Mix parte 2 Junto a una de las productoras más exitosas en El Salvador Pony Records Ahora disfrútalo Escuchas el Embriadate Mix parte 2 Subtitulado por Jnkoil